Música Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro video para Genshin Impact Y bueno, como ya pasa cada mitad de versiones Ya por fin se nos han revelado cuáles van a ser los banners de la segunda parte de la versión 3.8 Ya que bueno, igual ya estamos capaces de magasón Pero de todas maneras pues hay que conocer que nos van a ofrecer esos banners, ¿no? Y bueno, como tú ya sabes, como ya estaba dicho Va a estar compuesto del banner de Kokomi y de Escaramuch Acompañados de Janfei, Rosaria y Parusan, ¿no? Y pues evidentemente el banner de Arpas correspondiente a sus personajes Así que bueno, ya sabes, esta clase de videos Donde te doy análisis de unos banners para poder darte una tercera opinión De qué tanto te conviene o qué tanto no sacar un personaje Pues dale un buen like, suscríbete y compártelo con un amigo Que necesite otro punto de vista para decidirse si tirar o no Así que bueno, ya sabes, vamos a empezar por los 4 estrellas Y dejamos los 5 estrellas al final para poder hacer análisis Y pues bueno, vamos a empezar por los de 4 como dijimos Y vamos a empezar hablando de un personaje que personalmente me gusta mucho En esta cuenta no lo uso mucho, pero en la secundaria lo uso bastante Que es Janfei Janfei es un personaje de tipo piro de catalizador Y básicamente es un DPS piro genérico, ¿ok? O sea, un DPS piro muy completo en general De hecho, un personaje muy free to play friendly también Y yo diría que es una adquisición de hecho bastante estable, ¿no? Siendo un personaje que de hecho su daño y su eficacia Son suficientes para compararse a los trabajos que llegan a ser personajes de 5 estrellas De manera que personajes como Diluc o como Klee No están nada lejos de lo que Janfei nos puede ofrecer Sobre todo, yo diría que es incluso mejor que crean algunas circunstancias Así que al final del día, Janfei su personaje hace muy buen daño Es muy poderoso Y tiene bastantes utilidades, ¿no? Me ha podido usar en diferentes equipos, ¿no? A vaporizados, a monopiro A crepitar También funciona muy bien si la llevas con sueños aureos Además de que también puedes usarla en otras miles de circunstancias, ¿no? Janfei es un personaje muy, muy estable Muy fuerte Al que le puedes sacar demasiado provecho Y el de dentro, pues también llegó a mejorarla Como a muchos personajes, ¿no? De hecho, es más un buen habilitador de De crepitar, por cierto Así que, pues bueno Honestamente, no me gusta mucho No tengo una caja de Janfei O sea, quizá monica queja Sería que es de papel Pero bueno, todos los catalizadores son de papel Entonces no cuenta Y que su C4, su escudo no es tan chido Pero al final de cuentas Sirve, ¿no? De algo a deservir Entonces la verdad es que no tengo una caja como tal De su daño tampoco tengo quejas No tengo quejas de cómo funciona De combinaciones de equipo No, realmente es un personaje muy estable Que yo diría que cualquier persona pueda aprovechar satisfactoriamente Y bueno, respecto a dupes de Janfei ¿Cuáles son los que más vale la pena para conseguir en este banner? Si es que los consigues, por casualidad Yo diría que el mejor son el primero y el segundo Son muy interesantes Más que nada porque el primero te da resistencia a la interrupción Y aumenta el daño de cargados Además de que el seguro te da probabilidad crítica en ataques cargados Mientras los enemigos tengan menos cierto porcentaje de vida Y la C6 también es una pasada Porque te aumenta la cantidad de sellos carlatos que puedes tener O sea, en lugar de tener 3 máximos Puedes tener 4 Lo que está dulce En más daño de cargados, ¿no? Así que al final de cuentas Tiene buenas constelaciones Yo diría que Janfei no tiene constelaciones malas Cualquiera que le consigas le va a dar una mejoría que se va a sentir Así que al final de cuentas Es un personaje que le podemos sacar provechos Uno muy bueno que yo recomiendo que tengamos cerca Y ahora hablando del siguiente personaje Otro que personalmente me encanta Y es de los 4 estrellas que yo tengo más altos en valoración Porque considero que es indiscutiblemente de los mejores Es Rosaria Rosaria es un personaje de tipo crío Y es una lancera Y básicamente Rosaria es un personaje que te saca la pos Directamente O sea, es un personaje tan pero tan cómodo Que la puse en ciertas circunstancias, ¿no? La juegas con Mayakas La juegas con Eula La juegas en Derretido Inverso La juegas Perna Frost La juegas Fidaño Físico Rosaria tiene para dar y para regalar, ¿ok? Es un personaje muy muy completo Que honestamente yo no le encuentro fallas Por mucho que le busque De hecho, son puras ventajas Rosaria es fácilmente uno de los mejores DPS Y uno de los mejores soportes que existen Siendo un 4 estrellas increíblemente versátil Para casi cualquier cosa De manera que, bueno Al final de cuentas Con las constelaciones No solo se vuelve una batería muy estable Sino que aparte de todo esto Es capaz de auto-recuperar su energía elemental Y aparte bajar resistencias físicas Por lo tanto, Rosaria es un personaje muy muy bonito De wow, ¿ok? A pesar de que no lo hacemos en composiciones Donde ella esté pegando con básicos directamente Si podemos sentir que es un personaje Bastante bastante fuerte Y aún así puede ser un DPS en campo bastante sólido Por lo tanto Yo diré siempre Que es de los mejores personajes 4 estrellas del juego De hecho, yo le pondré al nivel De los personajes OPs del principio Ya sabes Bene, Xingyu Fischl, Shangli Bueno, yo también meto a Rosaria en ese grupo Porque honestamente Su personaje muy muy OP Y respecto a sus constelaciones Pues bueno La verdad es que Tiene muchas constelaciones buenas Rosaria Yo quiero la última Pero bueno No me sale desafortunadamente Pero bueno El primero lo que hace Es que Simplemente hace más ataque Y más daño ataque normal Que sería un poco La peorcita Pero las mejores Tiene siendo la C2 Que te aumenta la duración De la ulti Y la C4 Que al meter un crítico Recuperas 5 puntos De energía elemental ¿Ok? Y esto es una Pasa ¿Ok? Porque hace que a meter a Rosaria Recupera energía Muy versátilmente Y la C6 Está curiosa Porque baja Recuerdas físicas Y te permite usarla Con Eula O con otros DPCs físicos Así que teniendo de cuentas Está bien Está bien Pero ya que la C4 Y la C2 Son individualmente Lo mejor que le puedes conseguir A nuestra buena Rosaria Así que Top personaje Que yo recomiendo mucho Que tengas bien subido Y el último que nos falta hablar Es uno que ya Todo el mundo conocemos Todo el mundo sabemos quién es Todo el mundo sabemos Cómo funciona Que es Farozan Farozan es un personaje De tipo Anemo Y es una arquera ¿No? Y básicamente es el Buffer Anemo Por excelencia O sea básicamente es gracias A Farozan Que las builds Mono Anemo Pueden funcionar Siendo que gracias a ella Problemas como Sha O Scaramouge Tienen mejorías en daño Así que al final de cuentas Viene bastante bien Digo es lo que a mí Me gusta bastante Y que bueno Esta vez me gusta Dar más constelaciones de ella Pero no me salen Por su lado Pero al final de cuentas Es eso No solo eso Sino que Farozan Con Sombra Verde Es una excelente habilitadora Del propio Sombra Verde Así que al final de cuentas Es un Anemo Muy muy completo Solo considera que al final de cuentas Al centrarse En bufar daño a Anemo Pues evidentemente No tiene a una variedad De equipos tan enorme Como si la tiene en Kazuha Este Vendio Sakarosa Pero al final de cuentas Puede ser buena Y otra cosa importante Farozan Hace muy buen daño No subestimes el daño Que Farozan puede hacer Neta se puede notar Que ella puede realmente Tener muy muy buenos números Así que al final de cuentas Un personaje Más fuerte de lo que parece Y un buffer Muy completo De hecho De los buffers específicos Ya sabes Goro Usheng La beba Farozan Y eso Y yo diría que De todos es la mejor Porque es la que más se abre A otras alternativas Fuera de solo buffar Al daño a Anemo Y respecto a las constelaciones Bueno Farozan Tiene muchas cosas interesantes A ver si me sale Constelaciones ahorita Tirando unas timidillas Pero al final de cuentas Yo diría que la mejor Es la primera Que te da dos disparos Cuando usas el elemental Te da dos cargas Cosa que hace Aumenta el daño de Farozan La segunda es Excelente Porque toma en 36 segundos La duración de tu ulti La C4 Es interesante Porque básicamente Regeneras Pues energía elemental Golpeando enemigos Con las habilidades Está muy joya Y la 6 Toma el daño crítico A Anemo Para los aliados Y hacer que estos Pues evidentemente Pues puedan ser felices Y hacer mucho 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 Daño Así que al final de cuentas La mejor cuestión De Farozan Es la 6 Y la 2 Sobre todo la 2 Así que al final de cuentas Farozan Le va a sacar provecho A un personaje Muy completito Que si juegas mucho Escarabuch O si juegas mucho El propio Xiao Vale mucho la pena tenerla Y si te faltan personajes De Anemo Pues oye Farozan también puede ser Una buena alternativa Ante como puedes Actuar al resto Y pues bueno Ya para hablar de los 5 estrellas Empezamos hablando Por el que tenemos Que básicamente Es uno que en su momento Salió No me convenció mucho Pero oye Es divertidísimo de jugar Y es Escarabuch Escarabuch Es personaje de tipo Anemo Y es un catalizador Y básicamente Su trabajo Es ser un DPS en campo O un enibler de elemento De manera que lo que tú vas a hacer Es jugando en composiciones Donde él pueda generar torbellinos Para reaplicar elementos Y se hagan reacciones O bien jugarlo directamente En un abismo Anemo Donde él haga daño A los enemigos Directamente con sus golpes Buffados Con diferentes buffos Así que al final de cuentas Es un personaje Que si ayuda bastante Para mí no es nada malo De hecho es un personaje Que aporta muchísimo A ciertas cosas Y que realmente Se siente cuando está en el equipo Más que nada Porque también tiene una forma De jugarse muy única ¿No? Además de que para explorar Es tiergo ¿Ok? Hay poquitos posmege Si me vas a elegir Oye pero Xiao O Scaramouge Es Scaramouge Pero mira La diferencia Es muy muy grande Porque Scaramouge Puede tener más equipos Y se te presta para más situaciones Cosa que no pasa con Xiao Así que al final de cuentas Scaramouge A mí no parece un personaje En lo absoluto Pero al final de cuentas Si es un personaje Que si necesita Pues Pensar un poquito En las cosas De otra forma ¿No? Porque de todas maneras Si necesitamos Que Este invertido Para poder hacer Trabajos decentes Por lo tanto Si vas a sacar Scaramouge No está mal Pero considera Que no vas a tener Ni una gran mejoría En tu cuenta Ni tampoco vas a emplearla De ninguna forma ¿Ok? Es un personaje Que no es ni muy bueno Y tampoco muy mal ¿Constelación Scaramouge Vale la pena alguna? Pues ya sabes Si tienes Visa Chan O Mastercard Vacunas lo que quieras Pero si eres un Free to play Honestamente Híjole No te voy a mentir ¿Ok? No son para tanto A lo mucho la C1 Puede ser interesante Porque te aumenta La velocidad de ataque Cosa que viene siendo Muy interesante Para que Scaramouge Pues haga buen trabajo ¿No? Y la siguiente constelación Que yo considero Este Muy buena Es la 4 Pero obviamente Lanzarte como free to play Por la C4 Es un despropósito ¿No? Entonces al final de cuentas Yo diría que Si te gusta mucho 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 Scaramouge Yo lo mucho Me cae en C1 La C2 está interesante Porque aumentas daño Pero al final de cuentas No está buena Como la C4 Así que al final de cuentas Yo diría que De por si Yo no le sacaría Constelaciones Scaramouge Más que nada Porque tampoco Es que valga muchísimo La pena que digamos Pero al final de cuentas Esto no te importa Yo diría que Con free to play La 1 Tampoco es una mala Requisición Para que tu Scaramouge Haga más trabajo En card Y pues ya está Es que antes Lo que yo haría Con Constelaciones Scaramouge Ya nos queda Hablar del último Personaje Y el indiscutible Mejor de absolutamente Toda la versión Que hemos visto Hasta ahora Que es Sangonomiya Kokomi Ella es un personaje De tipo hidro Y es un catalizador Y básicamente Kokomi tiene la particularidad De que es un personaje Que puede aportarte Muchas cosas ¿Ok? Excepto daño Evidentemente Así que en final de cuentas ¿Qué pasa con Kokomi? Bueno Kokomi es fácil De los mejores personajes Del juego Estamos hablando De un personaje Que puede hacer Demasiadas cosas Al mismo tiempo Para poder apoyar A tus equipos Para empezar Te cura Y no te cura poquito Te cura muchísimo Hablamos de los mejores Hinner del juego Estamos hablando De un personaje Que tiene muy buena Aplicación hidro Puede llevarse Con germada Puede llevarse Con un cuento De cazadores de dragones Además Es un personaje Que te garantiza El sustain Porque básicamente Tu equipo Va a estar vivo Si o si Si Kokomi está En el campo Que si obviamente No te va a revivir Nada por el estilo Pero al final de cuentas Es difícil Que te maten Si Kokomi está En tu equipo Además de que Cuando tratas De habilitar Permafrost No hay nadie Mejor que Kokomi Habrá gente Que juegue con Mona Pero no va a ser Mejor que Kokomi No por simple tema De aplicación hidro Así que al final de cuentas Es un problema Que viene bastante bien Y que yo considero Como uno de los mejores Que podríamos tener A día de hoy Realmente un personaje Que es una tremenda pasada A mi me gusta Bastante Kokomi Lo considero La mejor de la versión Y que al final de cuentas Kokomi no destaca Porque pega un montón Sino que por las utilidades Que nos puede ofrecer Como jugadores Así que al final de cuentas El hecho de que Tantos equipos Puedan funcionar Tan excelentemente Gracias a ella La convierte en un personaje Muy valioso En una cuenta Para que veas Kokomi Si te mejora la cuenta Si la llegas a adquirir Muy buen personaje Honestamente Y pasamos a Constellaciones de Kokomi Ninguna Mira Aunque tengas Best Shani Master Card Hazme caso No saques nada De Constellaciones de Kokomi ¿Por qué? Porque todas están enfocadas A que Kokomi pegue A que Kokomi haga daño Que Kokomi pues Se encargue de meter Los trancasos en campo Cosa que evidentemente Tú no vas a querer hacer Porque Kokomi Ese no es el propósito Por el que la sacas Tú la sacas Para que es un soporte No para que son de pez en campo Que es un despropósito Y literalmente No vas a pegar absolutamente nada Entonces al final de cuentas Este Yo no necesito Constellaciones O sea Neta que Usualmente digo Que si tienes Best Shani Master Card Haz lo que quieras Pero mi consejo En esta vez es Neta no saques Constellaciones de Kokomi Ninguna vale la pena Y ninguna te da Una mejoría real A nivel soporte Así que al final de cuentas Yo la recomiendo Ok Quédatelo a cero Y a cero Ya tienes una Kokomi Super god Que te cumple el trabajo Así que pues bueno Ya con eso dicho Pues Vienen personajes decentes Digo Kokomi es la única Que destaca por mucho Pero de cuatro estrellas También tenemos buenos elementos Cosa que fue muy listo De su parte Porque la verdad No hay mucho Que tienen estos Vaners de ahorita Y vamos a pasar El de armas rápidamente Para terminar con esto Y bueno La espada del tiempo Tremenda porquería La única persona Que la aprovecha Es de ella Y Dori Pero como entenderás De ella y Dori Pues no se usan Porque no son muy buenas Que digamos Entonces final de cuentas Pues vaya espada del tiempo De los puest mandoros del juego Ojalá salga algún día Un personaje Que le pueda sacar provecho La presión del dragón La lanza La lanza que por algún motivo Siempre está en el banner de armas Siempre No hay veces que no Yo cada Siento que cada vez Que hablo de banner de armas Siempre está aquí esta cosa Pero bueno Una lanza que te da Mucha maestría elemental Ataque básico bajo Y de pasiva Me parece que lo que hace Es que te muestre De otros enemigos Afectados por Pyro Y afectados por Hydro De manera que A final de cuentas Para Jutao O para Shangling O para Toma O para Raider De la maestría Es de las mejores armas Que podrías adquirir Muy muy buen elemento Que honestamente Si puedes aprovechar bastante Vinui pues si Ya es el catalizador Está interesante Te da ataque me parece No recarga ¿no? No me acuerdo Que te da honestamente Pero final de cuentas Es un libro bastante interesante Creo que yo tengo La cuenta secundaria Con mi mona No mentira Porque como la tengo Con el juramento O el ojo del juramento Pero si Un arma interesante Pero que tampoco Te aporta mucho O sea yo lo pondría Como de los mejores catalizadores Pero oye No está mal tenerlo Nunca sabes cuando Armas como esas Te pueden llegar a ser útiles Pasamos a lo siguiente Que es el rugido de león Solo es buena Con Kegging En sus mil moneléctricas O agravate Y también puede ser interesante Con algún otro Proctángel de electro Como Kugi O algo así Pero al final de cuentas Realmente es un arma Que con el tiempo Dejas bastante atrás Porque te encuentras Mejores opciones O bien porque Del plano en la build Pues no estás buscando Que pues tengamos Este bufo de ataque ¿no? Por lo tanto Es una buena arma en general Pero evidentemente Hay mejores funciones Para otros personajes Arco de Fogonius No tengo por qué explicártelo Las armas de Fogonius Son de las mejores del juego El arco no está exento de esto Realmente un arma Muy muy útil Que realmente Te puede servir Para innumerables situaciones Para una Ariona Para una Farusan Y para otros arqueros Para Gorou también Arqueros en general Que actúan como soportes Van a necesitar este arco También con Yelan Es excelente Para la build Emblema del destino Así que al final de cuentas Podemos aprovechar esto De muchísimas formas Uno de los mejores arcos Del juego De cuatro estrellas En opinión Y de cinco estrellas Tenemos la Arona Inalterable de Kokomi El catalizador Tremenda porquería de armas Solo le sirve a Kokomi A Baishu Y a Bárbara Que evidentemente Los tres personajes Tampos que sean La gran maravilla Así que Si te sale esta arma Mis codolescias Tremenda porquería Que te acaba de salir Y la reminiscencia De Tula y Tula Esto es interesante Para que veas Porque te da probabilidad Crítica de estadística secundaria Me parece Fuera crítico No quiero guardar Probable crítica Pero al final de cuentas Es una arma especializada En escaramuz Que te buffaba chicos Entonces al final de cuentas Puede venir bien Para Yamico Puede venir bien Para De hecho Cualquier catalizador Le saca provecho Por el simple tema De que te ayuda A equilibrar Crit value Pero al final de cuentas Es una buena opción Pero no compensa El riesgo De que salga La luna inalterable Entonces al final de cuentas Yo le haría Completo skip A tu banner de armas O sea Ni siquiera el catalizador Que es buenísimo Vale la pena Por caer en el riesgo De que me salga Una luna inalterable Y ahí si tengas Un arma completamente inútil Entonces pues bueno Esta es mi opinión Sobre los banners Que se nos vienen Pues mira Dos, tres O sea Un skip Aquí si A ver Fuera de Kokomi La neta yo es el skip Si no quieres Kokomi Es el skip directamente Porque ni las armas Ni los personales Lo valen realmente Y escaramuz Pues sacalo solo Si quieres Realmente no trae Nada realmente novedoso O una mejoría amplia A tu cuenta Pero bueno Kokomi si lo hace Pero entiendo Que no te guste Kokomi También por el tema De que no pegue O algo así Y pues aquí es ya cosa Y de banner de armas Ni lo pegue Así que pues bueno Espero que este Espero te haya gustado Te pareciera útil Y pues bueno Si vas a estirar Pues mucha suerte En esas estiradas Para que consigas Todo lo que tú quieras Nos veremos En un próximo video Adiós